la claridad es el mejor método para hacerte entender debemos saber por qué escogemos una palabra y no otra porque colocamos una frase antes de la siguiente no es un camino tan fácil y ustedes lo van a ver después pensar lo que vamos a decir antes de escribirlo no es tan obvio la creación y la comunicación se parecen pero son dos cosas diferentes la comunicación puede ser creativa pero si no es clara no es nada escribir conlleva expresarse con claridad puedes aprender a escribir claro nadie nace sabiendo la escritura es artesanía como la mayoría de los oficios y es una herramienta que lo usamos para diferentes trabajos antes de escribir debes saber de qué vas a escribir qué es lo que quieres contar en ocasiones no está claro y por esa razón el texto se percibe oscuro no creas que te vas a sentar en la computadora y va a caer maná del cielo y que eso es una y que vas a escribir no esto es un trabajo difícil es como picar piedra debes tener la mente clara no puedes estar en una cosa en la otra y en la otra y en la otra y en el teléfono y en el chat no porque lo que vas a escribir va a estar disperso hay un modo de detectar si las ideas sobran determina si tiene sentido con la idea principal yo le llamo ideas peregrinas que no tienen nada que ver con el texto cuando estés revisando piensa si una palabra es innecesaria si crees que es innecesaria lo es no tengas la menor duda de eso nunca rellenes un texto para que tenga más página hay un derecho fundamental que algunas personas olvidan todos tenemos el derecho de entender lo que leemos tenemos derecho a tomar decisiones informadas y para garantizar ese derecho debemos entender los textos que se producen con claridad yo recuerdo siempre la frase de albert canos el que escribe claro tiene lectores el que escribe oscuro comentarista ay yo no entendí nada yo dejé esa novela me daba pereza no entendía tiene comentarista que aspira a uno tener lectores y por eso es tan importante este módulo y se los puse de último porque cuando ustedes vayan ya se van los diálogos los personajes que tienen que procurar escribir claro si ustedes mismos no entienden hay gente que no tiene claro el tema a mí un señor me dijo que él quería hacer una novela digo yo cuál es el tema y lo que sea digo no tiene que tener el tema claro y si por qué digo y los personajes es una novela sin personajes y cómo va a haber una novela sin personajes dice porque le tengo que poner personajes dios porque una novela tiene acción y la acción la ejecutan los personajes en esa discusión bizantina en excedra tuvimos como una hora hasta que al final yo le dije no me rindo simplemente tiene que reflexionar te piensa no es novela al final tuvo que aceptar que estaba equivocado que no tenía el tema claro y nunca llegó a escribir la novela porque no se dejaba guiar vamos a poner aquí para que ya pueda ya ustedes pueden comenzar si quieren hacer un comentario recuerden que después de los comentarios vamos a grabar qué fue lo importante de este curso para ustedes porque yo tengo que recuerden que yo estoy haciendo un curso que es para hacer este curso yo tengo que tener una gestión y lo del correo marketing y gestión por eso que ahora que terminamos ustedes por whatsapp me dicen le puse un correo con una pregunta y por qué porque yo quiero que ustedes se acostumbren a usar el correo es una comunicación más formal además acuérdense que cuando uno escribe un correo se detiene más en lo que escribe y ahora tenemos que procurar ese orden ustedes tienen una pregunta yo se la contesto en este mismo correo y ustedes la guardan porque después los whatsapp se van cambiando entonces dice yo hice una pregunta sobre el personaje que yo estoy creando a usted puso ese correo personaje y lo encuentra de una vez y así nos descomplicamos que nos enfocamos todas las complicaciones se van a par a ver quién quiere iniciar pienso yo si quieres el módulo 6 es muy interesante por precisamente esa esa descripción de lo que es escribir claramente y entonces eso me gustó y puse hasta puse un texto para ver qué nebulosidad tenía y un texto que acaba de escribir para una chica que me había pedido una información entonces pues me doy cuenta no estaba bien en todo caso lo que más me gustó ahora voy a hablar no del módulo sino en general porque yo admiro mucho a rosemary y la forma que ella ha sabido no sólo tener usar su creatividad sino también la disciplina con la que ha escrito y esa bueno y la generosidad que ha tenido ahora para hacer este curso pero es también como todo su proceso de creación que no lo ha puesto aquí para que todos lo podamos seguir ciertos pasos y me gusta porque sacude ideas y te pone otra vez como en onda y aunque yo he escrito ya cinco novelas no son la cantidad que tú has escrito rosemary y pues siempre uno puede aprender y esto es lo bello de 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 tomar un curso así porque uno aprende y espero que lo pueda poner en práctica próximamente en todo caso te doy las gracias rosemary y le doy las gracias a todos porque en las los comentarios y las preguntas que hicieron en el chat también son 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 interesantes y son bonitas y esa parte de de compartir es muy muy lindo en todo caso muchas gracias rosemary muchas gracias a todos gracias a ti tele porque tú eres una escritora de más de 20 años y tu opinión es importante porque ha centrado todo el proceso que yo tuve para conformar el curso todas las lecturas tuve que hacer el relectura pero todo lo que el esfuerzo para condensar en un vídeo hay uno que tienen 30 pero la mayoría entre 15 y 18 porque hice un estudio y dice que la atención lo dicen la gente de te que dan charlas por 18 minutos que este es el tiempo donde la atención está 100% es importante es importante condensar el aprendizaje para que no se diluya gracias tele alguna otra persona quiere hablar del módulo janet buenas noches bueno viniendo el testimonio de doña estela pues de una escritora consagrada le agradecemos mucho ese aporte interesante pues sí el el módulo 6 interesantísimo sobre la nebulosidad que aprendemos pues que no solamente se califica al escritor sino también al lector porque muchas veces pues como bien lo dice el módulo pensamos que no entendemos no tenemos la capacidad de entender lo que escribe un una persona y creemos que somos nosotros como lectores y a veces no somos los lectores sino el escritor que ha escrito pues con esta oscuridad que nos hace entender como debiera no así que y que lo principal pues es eso no hacernos entender lo que queremos transmitir no así es que muy interesante este este módulo y nos enseña pues que tenemos capacidades que no sabemos explotarla y y vamos a a incursionar en ese tema muchas gracias doña rose por sus enseñanzas quieres dar de una vez de seguido tu tu ah bueno también vale sí sí pues esto está esta este curso nos enseña pues a confiar en nuestros talentos no y nuestros talentos que que de repente no no entendemos o no sabemos que lo tenemos y que no lo hemos potencializado no y estas técnicas de narración pues son interesantes porque no nos enseñan solamente a escribir sino a ser un buen lector ya sabemos identificar todas esas técnicas de de escritura el arquetipos todas estas cosas que las acotaciones todo este tipo de técnicas que que hemos ido aprendiendo y bueno ponerlas en práctica no así es que eso eso me 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 interesó mucho en el sentido de que de que no solamente aprendemos la intención de aprender a escribir sino hacer unos buenos lectores en que no no identificábamos pues anteriormente algunas cosas en de lo que leíamos y hemos aprendido también a ya leemos diferente por así decirlo de lo que hacíamos antes dejamos de ser lectores ingenuos para ser lectores calificados y saber cuando el escritor usó bien el narrador y aprender de los buenos y cuando lo usó mal decir eso no lo voy a hacer yo así que encantada y en continua buenas noches a todos bendiciones ros yo tengo unas preguntas sobre este módulo que me pareció muy interesante porque no frases porque tener cuidado con las frases largas te voy a decir porque porque si las frases kilométricas cuando vas llegando al final ya no te acuerdas lo que leíste al principio tú puedes utilizar frases largas con frases cortas pero si todo yo me acuerdo que una vez yo leí un libro que una frase cogía como cinco renglones ya yo no me acordaba lo que había leído al principio ahí está hay escritores que se caracterizan por frases largas pero al principio ustedes tienen que captar lectores lectores ingenuos lectores de todo tipo y que el lector vaya evolucionando con ustedes pero si tú me pones un párrafo de cinco páginas ahí te pierdo porque el lector joven el lector impaciente dice que dijo fue al ahí no 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 me acuerdo y entonces tiene que regresar todas esas páginas y ahí te pierdo hay que tener las palabras esas kilométricas tampoco si puedes usar una palabra corta para que usar este paladrón largote porque se pierde el lector y donde el lector no entienda abandona la lectura y lo pierde usted habló también de que es importante antes de comenzar a escribir hacer preguntas verdad esas preguntas te llevan a clarificar el tema clarificar el tema y también habló de tener un avatar verdad para saber definido a quién va dirigida la novela verdad yo voy a hacer roberto por el buen camino yo sabía que era a los jóvenes niños hasta de 12 años hasta 40 pero mi flecha mi target como dice iba a los jóvenes cuando tú vas a escribir para niños como travesías mágicas les gusta el niño y le gusta la abuelita pero va dirigida para los niños si tú vas a escribir una novela romántica va a dirigir a las mujeres los hombres da pereza eso tengan la cuenta que eso les da pereza entonces tú dices hay por qué los hombres no me leen porque tú vas dirigido tienes que tener hacia dónde vas porque eso te ayuda en la publicidad también por lo menos mi caso mi primera novela que voy a escribir mi experiencia acerca de mi ACV hemorragico bueno eso va dirigida a las personas que han tenido una enfermedad ya han luchado contra todo pronóstico médico ya han salido de darte para los enfermos para los que te recuperaron para sus familiares perfecto el curso sí sí definitivamente este curso de rosemary escribe una novela es de cero en tres meses ha sido espectacular para mí ha sido de un gran aprendizaje he visto cómo se escogen los personajes he visto cómo se define un el tema de la novela he visto cómo se construyen las escenas he visto cómo se escribe claro que es lo más importante para llegar al lector porque eso es básico y fundamental escribiendo claro es más importante que escribir bonito como dice rosemary así que estas enseñanzas que nos ha dado rosemary en este curso es básico para que nosotros comencemos a escribir por lo menos yo que no tengo experiencia como escritora así que yo te agradezco rosemary infinitamente por todo lo que nos has enseñado en este curso para mí ha sido fundamental y te doy las gracias por todo lo que este esfuerzo tuyo esta sensibilidad humana que tú tienes eso eso tan maravilloso ser que tú eres que te ha llevado a ti a ser exitosa en la vida yo sé que vas a cosechar muchos éxitos más muchísimas gracias rosemary excelente curso amelita has dicho algo muy cierto el curso estuvo configurado en tres meses ustedes lo van a tener un año y les tengo una sorpresa si se aplican y consulta porque ahora vaya van estructura hacen la estructura ven el módulo de estructura hacen la estructura de una vez yo voy a ver si les consigo que estoy ya segura de que lo voy a hacer que tengan dos años para que ustedes en estos dos años viendo el vídeo cada vez que hacen una escena cada vez que configura un personaje ustedes ya se lo aprenden así es que lo van a tener por dos años el curso gracias a ti buenas noches buenas noches saludos desde penonome a todo el grupo en primera instancia pues yo consideré que los capítulos cinco y seis rosemary han sido los excelentes capítulos y quería hacer un comentario del número seis primero esa fórmula matemática que nos mostraste que tanto es realmente aplicable y que tanto le sirve al escritor le sirve pero no la tienes que usar porque te mandé el enlace donde tú pones el texto y ahí te vi de la nebulosidad les puse porque eso lo encontré yo en un ensayo y después que vi la fórmula digo a lo mejor en el internet alguien aplicó la fórmula un formulario donde tú metes el texto efectivamente lo encontré en este enlace que yo te di tú metes el texto por párrafo y tú te das cuenta si está muy alto no es tan baja la nebulosidad la el índice porque eso es cuando es para niños cuando es para adultos puede ser un poquito más alta pero no se puede ir a 70 porque uno mismo se da cuenta que no se entiende hay que empeñarse a mí una muchacha que está escribiendo me dijo yo quiero escribir bonito aunque no me entienda no te lee nadie al final hay que escribir claro y la práctica hace al maestro y cada vez te va a expresar de una manera bonita pero clara pero la la prioridad es escribir yo quería decirles que realmente no he tenido tanta experiencia como escritora pero ya tuve un libro y haber aprendido contigo desde el día uno desde el tema uno hasta finalmente el capítulo el capítulo 6 y todas las actividades que nos sugiere realmente es un crecimiento disciplinado un crecimiento con un objetivo con el propósito real de ser excelentes escritores para buenos lectores porque lectores hay muchos entonces me parece que las ganancias que hemos tenido como personas y como gente de letras porque cada uno de nosotros tiene ese propósito han sido muy muy buenas y muy grandes dadas de tu parte con tanto cariño con tanta capacidad docente que realmente en algunos momentos me sorprendía porque siempre te he conocido como escritora pero eres una docente excelente eso en primera instancia segunda instancia gracias por haberme convertido en una muy buena lectora ahora no voy a mirar diferente ya ya siento que nosotros cambiamos ya no seremos los mismos y ese es una de las grandes logros que hemos tenido en este curso pero también es uno de los grandes retos que tenemos ahora ahora no podemos escribir muy en una forma muy sencilla sino siguiendo técnicas modelos más elaborados los personajes más claras las escenas para poder hacer un texto entonces eso para ti muchas gracias romer y cuando nos encontramos en la feria del libro que hablamos de que esto iba a ser un proyecto que grande como hemos crecido ya hoy en día esto ya es un hecho y a todas las personas que he conocido y que compartido estos momentos con ustedes también hemos crecido así que hasta pronto y seguimos con muchas tareas y siempre están invitados a penónimas gracias flor hay algo importante después de todas las clases vienen los bonos que fueron regalos que yo les puse para que vean con tiempo el curso era tres meses los bonos ahora ustedes comienzan a ver tú tienes tu libro diagramado en Amazon en ebook pues en Amazon yo te recomendaría mejor Hotmart paga más y yo les voy a enseñar porque ahí entre los bonos está como se publica en Hotmart mira apenas tú lo tengas publicado porque yo leo todo en ebook me avisa que yo voy a ser tu primera cliente tu primera lectora de ebook hagan el esfuerzo yo las ayudo en todo lo que pueda y por qué recomiendo Hotmart Hotmart paga mayor comisión no descuenta el impuesto de los Estados Unidos que es el 30% y aparte de esto en Hotmart tú puedes tener afiliados que son personas que te venden el libro y tú compartes la comisión en una de las reuniones yo quiero que ustedes conozcan cómo se puede afiliar una persona al libro de ustedes y cómo lo vamos a hacer ustedes se van a afiliar a uno de mis libros para que lo practiquen yo hago el video y todo después y se los mando pero quiero que vean cómo se hace porque de esta manera va a ser uno dos tres por paso se los voy a poner cuando ustedes sacan el libro ustedes le dicen a todos los familiares que tienen te afilias aquí me ayudas a vender el ebook el mundo cambió y al final tenemos que ir hacia lo digital miren yo tengo una promoción de mis libros hasta fin de mes que en ebook todos cuestan 3.58 porque ustedes ponen rose y se les carga el 40% y ya yo les había bajado un 25% pero del precio que les bajé el 40% donde dice tiene un cupón tú pones rose el día de la mujer ustedes tienen el libro ponen mujer como bono y les damos 30 40 libros y se comienza a vender porque lo promociona de esa manera y lo de los afiliados les ayuda a vender se ponen el escritor cuando es tecnológico tiene una ventaja sobre el que no es tecnológico vaya caminando hacia allá con paso lento pero seguro que me gusta el libro de papel pero si miren yo voy a publicar ahora las las trilogías las trilogías las series y el libro ustedes compran un libro de papel en ebook pueden comprar cuatro porque en amazon cuesta 11.99 y ustedes van a poder comprar tres cuatro libros que tengan una biblioteca ustedes pueden tener una biblioteca en su computadora en su tablet en su teléfono con una aplicación ustedes lo leen aquí yo en estos días puse la portada y el texto busquen el video de youtube y todo el mundo se puede se puede me llamaban digo claro que se puede o sea no tienen que comprar tablet para leer un ebook pueden leerlo en la computadora en el celular amelia melita y yalis excelentes lectoras en celular en computadora en todo de los ebooks así que recuerden que ponen en cupón rose y descarguen los libros porque tienen el compromiso de leer un libro semanal tienen que seguir con ese compromiso vamos a ver ahora quién da el testimonio el testimonio la opinión del módulo buenas noches a todos perfecto mi opinión de este último módulo es muy bueno tan bueno que le dije que me había dado incluso con los temores porque o sea al fin vi que una cosa como bien como seria no yo no lo estaba tomando a broma porque estaba aprendiendo mucho pero si estaba con un poco así extraída y este módulo y este sexto me hizo ver y entender que tengo que aterrizar tengo que fijarme bien que es lo que estoy haciendo y bueno si ir para atrás si tengo que ir y lo que sea pero me gustó mucho y lo entendí perfectamente me alegro me alegro diana en la opinión en tu testimonio sobre el curso que significado el curso para ti yo te vi el primer día y ahora te veo diferente te veo alegre te veo vital o anímicamente te ha entusiasmado bueno mi testimonio es que me ha gustado mucho este curso por la sencillez por la forma en que usted lo ha manejado y por la forma tan desprendida en que nos ha dado la experiencia suya de muchos años a nosotros en tan poco tiempo y entonces el curso mismo es muy completo y muy bueno lo que yo he aprendido y lo que me queda es muy grande por lo tanto tiene mi agradecimiento lo tienen también todos los compañeros que han estado muchas gracias y este estaré pues aquí con ustedes todo el tiempo que pueda seguiremos aquí pues gracias yo ya coincides con flor y voy a explicar algo mi mamá era maestra mi mamá llevaba a los niños de lento aprendizaje en la tardecita a la casa para reforzarle el conocimiento y cada hijo era un tutor yo fui tutor desde los siete años y tenía que llevarle ese niño perezoso que a veces no quería aprender y reforzarle y motivarlo a estudiar por eso que todos nosotros tenemos esa vena pedagógica porque desde muy niño enseñábamos gracias el siguiente comentario y testimonio buenas noches como están mi nombre es yalis ramos los saludos en realidad este curso me ha encantado y no es la primera vez que yo tomo un curso para escribir y particularmente novelas porque para mí escribir un libro en mi caso fue cuando me gradué de periodismo pero escribir novelas es como me parecía como más complicado mucho más tenías que mantener al lector contigo de la mano este este curso que nos que para mí es un regalo que nos da Rosemary Tapia la mejor escritora de Panamá lo digo porque lo he estado leyendo todos estos días todo este tiempo es un gran regalo entonces lo he disfrutado y realmente se me ha caído la venda de los ojos porque el otro el otro curso que tomé realmente no explicaba nada y todos los módulos desde el primero hasta el séptimo Rosemary Tapia lo hace con un profesionalismo y con ese don de dar porque yo considero que ya lo que está haciendo con este grupo es sembrar escritores escritores en Panamá y el que le compre su curso entonces pues estoy muy agradecida con ella para mí fue como como escuchar que Dios escuchara las oraciones que yo le pedía y le decía Dios yo quiero ser una una escritora aunque sea pues escribir una novela pero que alguien me lea porque eso es lo que yo quiero ser y apareció Rosemary así que como se dice una frase el maestro llega cuando el alumno está preparado y es el momento es el momento de tomarlo de tomarlo en serio tampoco para ponernos nerviosos porque nos está diciendo vamos poco a poco yo voy a estar aquí yo voy a ser tu coach yo te cualquier pregunta que tengas no tengas temor escriben y es cierto Rosemary cuando tú le escribes ella te contesta así que yo estoy muy contenta muy alegre y en realidad para mí es un honor haber tomado este curso con Rosemary Tapia y los invito pues a todo el que quiera este cada vez que ella prepare un nuevo curso pues yo quisiera estar allí y comprarlo porque si quiero aprender mucho de usted muchas gracias encantada ya listo eres una alumna destacada muy aplicada en todo has ido paso por paso formándote y yo voy a seguir con ustedes es más me dieron una idea cuando ya ustedes tengan la novela lista yo voy a preparar un curso sobre mercadeo pero el mercadeo aplicado a Panamá porque ustedes verán en los en los módulos viene un embudo de venta aquí en Panamá hay que aterrizar el mercadeo mercadeo según las circunstancias de nosotros de mercadeo de las redes sociales de que hagan el canal de YouTube de cómo pueden hacer un video este va a ser un curso corto no más de dos módulos de seis clases cada uno y les tengo una noticia no va a ser más va a ser como el 97 dólares pero cada uno de ustedes que consiga un uno para la segunda o tercera edición de este escribo una novela desde cero les voy a dar un descuento de 80% entonces el módulo les va a quedar en 20 dólares esto es mercadeo esto es mercadeo esto es una clase en vivo de mercadeo miren ahora yo bajé en los libros ¿por qué? porque si yo les estoy recomendando que lean una novela semanal o sea mía o de cualquiera es más rápido leer una novela mía está barata la leen miren el que no ha leído no hay trato no sabe lo que es una novela que agarra al lector lo aprisiona pero una novela mía yalis y amelita sabe se lee en uno o dos yo me la leía volando entonces eso les da a ustedes como está este ejercicio narrativo de la lectura cuando ustedes terminen porque van a tener dos años en el curso ustedes van a ser lectoras y escritoras no van a poder dormir si no leen entonces eso es lo que yo quiero no solo hacer escritora porque para ser escritora primero hay que ser lectora vamos en ese camino el aprendizaje fue en tres meses todo este año yo voy a tener un acompañamiento con ustedes y el segundo año también porque a veces la dificultad de la primera novela tú hiciste un tema fácil y en el segundo es más complicado siempre van a poder contar conmigo buenas noches buenas noches quería compartir bueno nuevamente agradecer a Rose yo le digo mamá Rose ha sido una persona es una persona muy importante en mi vida la cual me atrapó en la noche oscura un libro quienes no lo han leído se los recomiendo me llegó muchísimo yo era muy floja con la lectura y de ahí me encaminé con ella ha sido una persona donde me ha ayudado mucho en un momento de mi vida con estructura y está de nuevo detrás mío apoyándome como siempre y con todos los altos y bajos que he podido tener ahorita para escribir que es bienestar estaba escuchando los videos y definitivamente me quito el sombrero y por siempre la empatía ese carisma que tiene Rose y ese entusiasmo y ese amor que transmite a todos así que me llegó mucho también lo de Amelia que me encantaría poder conversar eventualmente bueno esto también conocer así que bueno me cuesta un poquito hablar pero quiero agradecerle a Rose mira pero mira con Gina se dio un caso muy particular Gina me escribió un correo y me puso el celular digo lo que ella menos piensa es que yo la voy a llamar y yo llamo digo con Gina Barleta dice ella de parte digo de la escritora Rosmarita no puede ser no puede ser no puede ser digo yo si te estoy llamando da la coincidencia que cuando ella lee la biografía nacimos el mismo día 6 de diciembre y desde ahí somos grandes amigas yo ella me dice mamá Rosy yo digo que ella es mi hija Isabel Mendes que son muy amigas adelante otra persona que quiera dar el testimonio ok el módulo 6 se ha convertido en mi módulo favorito me encantó me encantó como usted pues nos transmitió la idea de un verdadero escritor porque la verdad hay muchos escritores pero verdaderamente un escritor yo era una persona que pues me fue muy mal en la escritura quería escribir cosas enredadas filosóficas y exóticas y me enredaba demasiado y realmente vi el concepto suyo de una escritura lo más importante es la transparencia y la claridad para comunicarle al lector lo que realmente es como si estar ahí como exactamente una película y tienes que ser totalmente transparente también me encanta como usted pues nos detalló todo esto y más allá me gustó que compartiera con nosotros su como usted inició los artículos esa historia fue fantástica y sé que representa mucho para usted porque pues tus primeros escritos representan un montón aunque no sabes que es lo mejor pero es lo más representativo en tu vida muchas gracias por compartir esto con nosotros en el módulo 6 la verdad me sorprendió tanto que dije el próximo año que quiero ok estoy terminando un libro cuando termino este libro el próximo año voy a agarrar el mismo curso con Rosemary me lo tengo lo quiero agarrar con usted estoy tan emocionada que bello lo que significó escribo una novela desde usted por supuesto cuando cuando yo vi el curso yo estaba prácticamente que ya yo no quería nada yo yo iba a parar todo mi mundo porque acababa de sacar un libro y iba a empezar a escribir otro libro en tres años y dije voy a meterme en el curso para ver no creo que igual vaya a escribir este año pero bueno nunca sabe no tengo tiempo no tengo absolutamente nada acabo de sacar un libro y realmente pues necesito enfocarme en otras cosas cuando conocí a la señora Rosemary por medio del curso es como el coaching más estimulante dentro de mi mundo dentro de mi mente adentro que yo he podido obtener usted realmente es fantástica coaching estimula estimula mi mente como como no tiene idea cada cada sesión que yo estaba escuchándola paraba y empezaba a escribir y empezaba a escribir empezaba a analizar empezaba a pensar empezaba a transportarme en mis ideas como nunca lo había hecho fue una experiencia totalmente fantástica me encanta como nos disciplina nos da como autocontrol el autocontrol es tan importante y veo que usted tiene autocontrol en todo aplica el autocontrol la disciplina es importante pero si no tienes autocontrol nunca te vas a poder disciplinar tienes que tener un autocontrol en tu vida desde decir no quiero comer esto desde decir me voy a levantar a las 4 de la mañana o a las 5 o a las 6 a escribir no voy a ver la tele no voy y absolutamente es lo que usted me ha transmitido ahorita mismo dentro de mi vida he tenido un montón escribir es bonito y la creatividad que tenemos es muy importante pero sin una disciplina y un autocontrol nunca vamos a llegar a terminar los libros y usted me ha transmitido mucho mucho autocontrol dentro de mí en este en este curso todo lo que nos ha dado dentro de este curso realmente es algo que me ha impulsado a empezar a escribir de nuevo ya estoy ya estoy como por el primer capítulo de mi libro nuevamente y claro todo todo se puede todo se puede y escribir es una carrera yo estoy empezando estoy muy orgullosa porque usted pues esa es parte de esto parte de del grupo el grupo me ha encantado todo todo como se ha formado dentro de de este este pues módulo esta clase me ha encantado todo y realmente estoy también muy agradecido con el grupo muy agradecida con el grupo y con todas la verdad todas hemos tenido una energía que realmente nos hemos abrazado todas yo señora Rosemary oro mucho por su salud no sé qué es pero oro mucho por su salud y sobre todo porque por mucha iluminación para todas para poder llegar a nuestros sueños muchas gracias muchas gracias porque lo necesito porque últimamente he tenido un brote de lupus pero yo no dejo que la enfermedad controle mi vida mi vida la controlo yo y la enfermedad es circunstancial adelante ¿quién quiere dar otro? muy bonito tu testimonio ¿quién quiere dar otro testimonio? ¿quién falta? creo que quedo pendiente nada más yo ¡ay sí! no podía faltar Gabriel hola buenas noches a todas nuevamente mis compañeritas del curso gracias bueno primero quería comentar Rosemary del módulo la verdad que fue muy interesante y más que preguntas porque la verdad que quedó bien bien claro el aspecto de que la comunicación se ve bien clara y alguien lo dijo a veces uno buscaba piensa que hacer un libro era como que buscar el lenguaje más sofisticado y parecerlo más pop-off como dice aquí en Panamá uno para que se viera fino el libro pero al final la idea es que puedas transmitir una idea al lector y me gustó mucho aquí le apunté el mensaje que puse cuando decías que la creación y la comunicación se parecen pero son dos cosas completamente diferentes y creo que eso resume un poco lo del módulo porque realmente tuviste una mente muy creativa pero no sirve de nada si esa creatividad o esa imaginación que tienes no eres capaz de transmitirle en la lectura y la verdad que al final me gustó mucho y lo último que comenté respecto a el módulo era ese aspecto de que la escritura es una artesanía una creación pero al mismo tiempo es también una herramienta con la cual transmites una idea entonces realmente me hizo mucho click en mi cabeza porque es parte de todo lo que decimos en mi profesión que es que la medicina es una ciencia y un arte tienes la parte científica que existe y cuadra tus conocimientos pero que sin la parte del arte no vas a poder hacer nunca nada bien hecho y de verdad que acá esta parte que es artística si no tienes una forma o una estructura que seguir nunca vas a conseguir el éxito en esta parte por eso me pareció que fue bien ubicado este módulo al final después de haber revisado todos los aspectos de una manera muy organizada para que entendieras que de nada vale tener un buen personaje un diálogo o lo demás y al final esto no haces una lo logras la parte efectiva que es llegar a la comunicación de tu idea o del tema de la novela entonces ese es mi comentario con respecto a lo del módulo lo otro con respecto a lo de mi opinión sobre el curso y lo señalé aquí en mi letra de médico entre comillas y bien grande que lo defino como privilegiado la verdad que es un ha sido un privilegio personal cuando entré al curso pues lo hice más bien por por el hecho de apoyar a Rosemary un poco en el curso no sé qué y yo si Rosemary me dice que puedo hacerlo y voy a probar que vamos a hacer pero la verdad que en el camino uno siempre ha pensado que puedes hacer que esa parte creativa tuya se puede expresar de alguna forma y de momento ya contemplado quizás escribir pero después de haber completado el curso y de la forma en que Rosemary lo ha presentado te das cuenta de que con las herramientas bien armadas con las cosas bien puestas en tus manos definitivamente esa capacidad creativa puede salir bien organizadamente y me encantó porque la verdad y estoy seguro que tú no estabas copiando de nadie la manera en que organizaste el curso pero si leíste muchísimo establecerlo de esa forma como nos llevas desde planeación después de eso ir bien a cómo desarrollar el personaje cómo crearlo cómo entenderlo para que tú sepas quién es bien el personaje después cómo creas el entorno con los escenarios cómo hacer la parte del narrador es súper importante porque incluso yo hasta en mi cabeza que todavía he empezado a escribir pero ya cambié nuevamente al narrador porque me di cuenta que el narrador en mi siente que mejor va a transmitir el aspecto que quiero de la historia que quiero contar y vas cuando llevaste paso a paso de una forma en la que realmente ya me dio a mí el valor de creer en que sí puedo presentar una obra que quizás no se convierte en un bestseller pero por lo menos va a ser una obra que estructuralmente va a tener los elementos necesarios para poder ser una obra literaria entonces de verdad que me siento nuevamente lo digo privilegiado me encantó haber formado parte de esto y por supuesto haber sido tu primera camada como decimos acá con este curso que te auguro súper éxitos porque la verdad lo comentaba ayer en el gimnasio con algunos amigos que les decía esto no que me tengo que ir hoy tengo que hacer la clase de gimnasio porque mañana no puedo venir porque mañana tengo mi graduación del curso y entonces me empezaba a preguntar que pero no este es un curso que estoy haciendo con la señora Rosemary que no sé si de momento voy a escribir una nueva que si no lo sirva pero definitivamente mi panorama de lector cambió y empecé a explicarles por qué los demás los chicos me dirán que tienes razón que no sé qué entonces empezamos a hablar de todo eso y que ahí de momento les voy a tirar a ellos también la vuelta para que se incluyan en el curso porque les dije crean que de verdad de momento yo no veía que yo no me veía ni como escribiendo antes pero ahorita sí me creo capaz porque la verdad que las herramientas son las que necesitaba y lo más importante como todos han comentado también que lo que más me llena es que las lecturas que hagas de aquí en adelante las vas a ver completamente diferentes y la verdad que me siento muy privilegiado en haber formado parte de este curso de Romer y gracias y a las compañeritas gracias también disculpa la verdad que no estaba muy pendiente del grupo pero yo siempre ando como loquito todo el día Gabriel lo has resumido muy bien pero todas las compañeras han coincidido que yo sinteticé en el curso todo mi aprendizaje y los comparto con ustedes desde cuando aprendí a hacer una estructura conformar los personajes hacer diálogos interesantes crear este personaje inolvidable atrapar al lector todo lo que ha aprendido yo en 22 años lo más difícil ha sido concentrarlo en 64 creo que son videos lo logré porque yo me di cuenta que me aprobaron el curso en 5 días y demoran mucho más y el gerente en Latinoamérica de Hotman tuvo una reunión conmigo de uno a uno quedó fascinado y cuando vio la cantidad de libros dice estos libros te dan autoridad para el curso el curso sirve para crear lectores yo quiero miren yo he estudiado muchas plataformas que cuando ustedes vayan a publicar publiquen en Hotman ¿por qué? lo usen 597 da 234 más 234 da 468 de comisión se dan cuenta porque yo digo que Hotman es la mejor plataforma y ustedes no pongan un precio muy alto yo los voy a asesorar hasta en el precio porque si ponen un precio muy alto nada más los va a leer su familia y sus amigos pero ustedes quieren que los lean todo el mundo entonces dependiendo la cantidad de páginas yo les digo más o menos el precio que pueden poner y de esa manera ustedes se dan a conocer yo les voy a enseñar cómo se hace la página del autor yo voy a seguir con ustedes yo voy a hacer la madrina del libro de cada uno de ustedes después del curso de mercadeo ya cuando ustedes no los quiero abrumar lo voy haciendo poco a poco voy a darme un descanso mientras ustedes hacen el libro y después yo veo cuáles son las necesidades de cada uno para que vendan su libro y para que mientras duermen también el afiliado se lo esté vendiendo y entonces aquí hay una aplicación y hace clic clic como una caja registradora y usted hace así y está la comisión ya también son lectores especiales cuando ustedes lean no hay trato como una mujer maravillosa como Sara Ortiz le pongo un defecto contundente no sabía escoger pareja cuántas mujeres no hay así que son brillantes y a la hora de escoger una pareja son un desastre es un personaje wow sigue siéndolo porque eso la hace humana recrea un personaje humano con la cual muchas se van a sentir identificada ahí en la de las diferentes temáticas y ustedes ven que yo no me repito en las temáticas yo no sé si ya él ha leído la noche oscura sigue la recomendación de Gina Gina le cambió la vida a la noche oscura esa es una novela que te hace reflexionar y mi novela más espiritual ya ustedes saben yo voy a seguir en constante comunicación con ustedes por correo yo tengo algunos correos pero yo voy a hacer lo que se llama un lead magnet ¿qué es lead magnet? yo voy a poner una publicación donde pido nombre y correo y ustedes ponen Amelia y el correo yo no pido apellido porque la gente dice ¿para qué tanto dato? y eso va directamente al email marketing que después cuando estemos en mercadeo les voy a explicar cómo funciona ustedes lo pueden hacer hasta con la cuenta gratuita porque le da 300 400 contatos que son suficientes para empezar entonces poco a poco los voy a ir orientando pero todas estas orientaciones van a ser a través del correo en el correo yo les dije en el whatsapp les mandé información clic en el correo y así se hace en tecnología hay gente que ¡ay! viene un correo y que clic aquí ¡no! y que me va a salir miren cómo ustedes han descargado los diplomas vamos a hacer Ros ¿usted tiene lead magnet en Melchim o dónde lo tiene? lo tengo en podcast Ros el lead magnet también lo puedes poner en Facebook o lo puedes poner en todas las redes sociales yo se lo mando al whatsapp lo pongo en las redes sociales lo pongo en todos lados pero voy a hacer uno para mis queridos estudiantes de escribir una novela desde cero se lo voy a mandar a ustedes nada más perfecto y ahí queda el correo para hacer el grupo de nuevo y para ver cómo funcionamos con los correos porque después les voy a preguntar por los bonos ya yo veo que Yali va volando y Yanet van volando en esos bonos están súper buenos porque ya vi casi todos hoy están súper buenísimos la verdad motivantes porque lo que yo quiero es que ustedes estén contentos con el curso porque una vez que ustedes están contentos sirven también de promoción y se entusiasman en escribir una novela esto es pasión y compromiso no se puede escribir una novela con pereza esa pasión y ese compromiso como dice Yael para que a las cuatro escribir ¿por qué no? o tú decir el domingo en la tarde yo no salgo a ningún lado me voy a poner a escribir todos los domingos cuenta hay que darle prioridad a las cosas que quieres si escribir son tus sueños si te gusta mucho tienes que darle prioridad tienes que dejar todo por eso porque eso es lo que te estimula te incentiva y te va a incentivar muchas veces en una parte de tu vida de llegar a estar feliz contigo mismo que lo lograste mira Yael hay gente que se por lo urgente yo siempre pregunto es importante no es urgente es urgente hay importante y no importante porque si te planificas no necesitas nada urgente porque estás planificada y esa planificación del tiempo que yo le estuve hablando a Diana también eso es bien importante también gracias ustedes lo van tomando paso a paso y se van a dar cuenta ya saben que hay un antes y un después porque ya cuando leen una novela y se los voy a decir exprésalo en palabras sencillas y vas a tener muchos lectores porque cuando tú no entiendes estás pensando ¿y qué? ¿será que estoy perdiendo facultades? ay no yo voy a dejar esto ¿y quién se perjudica? el escritor aunque te haya comprado el libro no vuelve a comprar un libro más tuyo entonces esta ha sido una velada muy hermosa vamos a seguir en comunicación en el grupo lo sencillo las preguntas sobre lo que van comienzan estructura hacen la estructura tienen una pregunta correo ustedes tienen mi correo y tres redes sociales por lo menos cuando tengan el libro yo les recomiendo youtube que es la que ve todo el mundo facebook instagram si después quieren tener tiktok yo me puse tiktok y hay un niño que le tenían prohibido tiktok tiene 11 años y le dijo al papá papá estoy viendo a rosmarie dice rosmarie nunca puede estar en tiktok y así le dice y él le dijo ella sí sí puedes verla puedes ver a rosmarie una gran revolución que vamos a hacer nosotros de los lectores ahora ustedes son lectores especializados y a mí me ha dado mucho gusto compartir con ustedes porque ustedes son la primera generación privilegiada pero ese fue ustedes fueron los que confiaron sin ver otros tienen como santo tomás que ver y tocar para confiar ahora tienen la referencia de ustedes pero flor que vea el bono de cómo se diagrama el libro comiencen a hacer la estructura comiencen a los personajes montar las escenas y los bonos ya cuando van a publicar cuando el mercadeo hay bonos de mercadeo pero yo voy a hacer algo más sencillo acá en mercadeo y en gestión para que ustedes sepan gestionarte porque de qué vale un libro si no lo pueden vender ustedes tienen que sacar los gastos y yo tengo la opinión que en los primeros seis meses te deben de sacar los gastos y al principio lo compran la familia no le regalen un libro a nadie la familia y los amigos y los amigos comienzan a hacer la promoción y ustedes en las redes y les aseguro que a los seis meses ustedes sacaron su gasto y no se lo pueden no se lo pueden gastar porque eso es para el segundo libro para que no en el segundo libro cuando van a hacer el tercero solo se gastan la mitad y el otro es para el tercer libro y después ya consiguen edito yo siento que todos como si nos conocieran de otras vidas bueno a Melita yo la conozco desde niña a Flor Herrera lo conozco virtud ah no yo lo conocí una vez que fui en el hospital lo conocí yo lo conozco sí entonces a Flor también la conozco a Gina es mi hija puntativa la mayoría ya él ya nos conoceremos porque la pandemia no va a durar para siempre no va a durar para siempre y esto nos ha enseñado a reflexionar a centrarnos en qué es importante en la vida lo que yo atiendo enseguida y cuando no atiendo de inmediato es porque estoy en un conversatorio pero una vez que termino hago así y contesto y ustedes lo saben adelante yo después en el grupo sí voy a mandar el enlace del curso porque cuando la gente vea el entusiasmo de ustedes van a querer tomar el curso exactamente hoy tenemos tres meses maratónico pero sin apuro o sea preparándose con conocimiento ahora ustedes entran en la estructura crean la estructura los personajes crean los personajes y cuando los repiten por segunda vez ya tienen la norma de la armada ya tienen los ganchos para atrapar al lector y todo en el último revisanla si escribieron sencillo una pregunta ¿pueden participar personas de otros países en el próximo curso? ya él está en California y yo estoy por ahora en Colombia pero normalmente en Boston ajá sí también y Teli es un orgullo yo me acuerdo cuando yo conocía a Teli las dos tenían un poquito ya hemos ido avanzando y así ustedes eres novelista especiales que una persona es uno que tenemos que aprender ese rigor esa esa constancia que tiene Rosemary sí yo me pongo mil quinientas palabras al principio me ponía mil palabras yo me voy a poner a escribir de las dos de la tarde dos y media a las cinco y media tengo que escribir mil quinientas palabras y yo dejo el teléfono afuera el celular le bajo el timbre y yo escribo entre mil quinientas y mil setecientas palabras al principio era mil porque no tenía la la fluidez que tengo ahora y cuando voy a investigar yo digo yo voy a investigar este tema en un mes me he leído cinco o seis libros he investigado en diferentes plataformas ustedes saben que yo lo sé pero no se nota como un texto eh informativo no se nota esa información insertada de manera adecuada en la novela una una última pregunta Rosemary la que quieras ¿cómo cómo hace usted para ser tan determinada? tan determinada sí yo creo que me ayudó mucho en luchar contra mi enfermedad en la vida Dios te manda circunstancias para fortalecer si yo no hubiera tenido que luchar tantos años desde mi niñez yo tenía una fiebre que no me dejaban ir a ningún lado porque esa fiebre y no me dejaban ir a ningún lado ¿qué hacía un niño para entretenerse si no puede jugar? leer y la vida me enseñó a tomar decisiones pensadas reflexionadas pero sin espacio para la negociación me ha encantado estar con ustedes ver cuán todas las emociones que despertó el curso ustedes fueron lectores o sea aprendieron a apreciar las lecturas ahora siguen leyendo van a escribir van a ser determinantes van a ser disciplinados recuerden que yo lo dije en un video el orden es el guardián del universo todo organizado en la bitácora van subrayando van avanzando y ni se dan cuenta cuando ya tienen el borrador de la movilidad hasta siempre por ahí nos reuniremos que fue como más festivo una reunión para ver que todo el mundo cuente dentro de un par de meses va en su creación vamos a seguir reuniendo necesitan un grupo para ver las lecturas que están haciendo cómo les va con las lecturas y los libros que van a escribir los que van a escribir los que van a escribir claro y entonces también qué lectura qué lectura influyó qué personaje les llamó la atención yo les voy a mandar una lista por eso que quiero que tengan youtube se las voy a mandar en el grupo esta vez una lista de videos que yo tengo de personajes inolvidables de mis 26 novelas es lo que más vende cuando yo publico esta lista se comienza a mover las novelas lo que pasa es que aquí no hemos dado el salto digital pero pronto lo vamos a dar ¿por qué? porque cuando ustedes vean que en vez de un dólar que le va a pagar el editor ustedes puedan ganar 4.68 ustedes mismos van a querer el digital te lo digo ya él tú dices los editores no pongan más de un dólar uno diez tú dices no 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 que se dejen de eso y encima puedes darle mejor precio a tus lectores el mi catálogo aprendí a hacer catálogo también es que yo iba aprendiendo con ustedes les voy a mandar el catálogo para que lo descarguen así como descargaron él y dice el mundo cambió entonces le puse un carrito ustedes le dan al carrito las lleva el enlace ponen descuento rose y compran el libro yo les voy a enseñar de todo todo eso que he aprendido Rosemary le tengo una noticia le voy a comprar voy a usar los bonos y le voy a comprar unos libros en 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 digital digital mira si lo vas a leer en la tableta no necesitas aplicación pero si lo vas a leer en el en el celular ¿qué celular tienes tú? Android o o iPhone es un buen iPhone es el último iPhone tiene ahí la aplicación MOOC se llama no tiene ni que bajarla ahí lo lees en la letra grande agrandan la letra y puedes cambiar el color del papel voy a mandarles al grupo el catálogo para que vean el catálogo que yo aprendí y así mismo como descargaron el diploma le dan click al carrito donde está el libro ponen en cupón ROCE en mayúsculas en mayúsculas aterrada a mí me encantaría que ustedes vendieran mi libro y yo darle la comisión a ustedes me encantaría yo les voy a poner paso a paso para que se apilien a las novelas que más les gustan y les voy a mandar el catálogo porque cuando ustedes lean no hay trato saben cómo meter un a mí me hace falta esa no hay trato y tú sabes que cuando veas agenda para el desastre sabes que hay rasgos de bondad en un malvado así como hay rasgos de maldad en una persona virtuosa tú le metes un rasgo de bondad y el personaje te queda inolvidado a medida que ustedes van analizando con todas las clases los personajes que dicen nombre cada libro es una lección mucho gusto seguiremos comunicándome les voy a mandar el catálogo y los pasos para la afiliación gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches muchas noches chau 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 buenas noches chau buenas noches